En el marco de la sentencia del río Bogotá, la Secretaría de Gobierno, en cabeza de la Dirección para la Gestión Policía, articula y coordina operativos de inspección, vigilancia y control con las localidades que atraviesa este río, desde la localidad de Suba, pasando a la localidad de Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. En lo que ha ocurrido de la administración, hemos llevado a cabo más de 56 operativos en el área de manejo especial del río Bogotá, logrando así que más de 700 movientes hayan sido retirados voluntariamente por sus propietarios. En coordinación con las alcaldías locales, con la policía y con los equipos de la Dirección para la Gestión Policía, desarrollar actividades de inspección, vigilancia y control para que los propietarios, en cumplimiento del uso del suelo, retiren estos animales. En este orden de ideas hemos articulado trabajo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, combatiendo el maltrato animal de animales de grana. Adicionalmente, hemos llevado a cabo seis operativos en lugares como la zona de San Benito. Se han impuesto más de 20 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia establecidos en la Ley 1801, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para evitar afectación a los recursos naturales. Hemos llevado a cabo el retiro de 834 metros cúbicos de residuos en zonas que componen la estructura ecológica principal de Bogotá.